¿Qué haces, mi amor? ¿Me estás grabando? Sí, me encanta grabarte. ¿Qué querés, un recuerdo mío? Me encantaría, me encantaría que me contaras cómo la pasaste en estas vacaciones. A ver, qué decirte. La pasé genial. ¿Sí? Sí, me hiciste sentir linda. Amada. Sensual. Guau. Puedo darte algo más, si querés. ¿Sí? Sí. ¿Qué me estás provocando? Sí, te estoy provocando. ¿Y qué me vas a dar? Vení. Vení. Me está de cama. Vení, dale. Vení, dale. Voy, ¿eh? Vení. 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 ¡Bravo, bravo! ¿Viste, mi amor? Muy bien, muy bien, Dieguito. Mándale un beso, papá. Así. Hola. ¡No! No. Ni siquiera deben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Martín, no te olvides que tenés que ir a buscar al aeropuerto de Evo. Me estás cargando, Elena. ¿Cómo me voy a olvidar? Yo no sé, estoy tan ansiosa por verlo. Sí, ya sé, yo también. ¿Necesitas otra para allá? Pero sí, faltan dos horas todavía. Ah, tenés razón. No pasa más el tiempo. Quiero verlo, quiero estar con él. Además, yo ya le preparé su cuarto. Y le preparé también una torta de coco que tanto le gusta. Así que va a estar contento. Ay, 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 cómo lo vi más, ¿eh? Y bueno, soy la única tía que tiene el nene. ¿El nene? El nene ya tiene bigotes. Para mí va a ser siempre un nene. ¿Vos no necesitas algo más? No. Gracias. 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 Perdón, ¿usted pidió un taxi? No, yo pedí un padre. ¡Diguito carajo! ¿Cómo te extrañé? Si me lo dijiste cada vez que lo amamos. ¿Te jodió que te lo dijera? No, no, yo también, yo también. Qué bueno, qué bueno que estás acá. Se me hizo largo, ¿eh? A mí también. Bueno, ¿y qué tal el viaje? Un poquito movido. No, ¿qué pasó? Tuve un lencial. Ponele. Dale que te suba la barriga. Cuidado que ahí tengo. Sí. Y la última semana la tuve libre y me fui para Andalucía. Que no sabés lo lindo que es. Qué bueno. El próximo viaje tendríamos que hacerlo juntos. Me encantaría. Sí, me encantaría. Siempre me decís eso, pero no fuiste capaz de visitarme ni una sola vez. Escuché, no me hagas sentir mal. Fue falta de voluntad, ¿lo sabés? Sí, ya sé. Te fallan los choferes, se te rompen los autos. Claro. En este momento hay dos autos en el taller. ¿Qué te voy a explicar? Como siempre. Claro, como siempre. Vos disfrutá que yo laburo. Acá lo único que laburo soy yo. Ah, me pasás factura. Me pasás factura. No, mi amor. No, estoy contento de estar acá, hijo. No sé cómo te extrañé. Ah, pará que no vamos para casa. ¿Cómo vamos para casa? No, no. ¿Estás jodiendo? ¿Pero qué me estás diciendo? No, tengo que pasar dos minutos por el bar de Nico, que la novia, no sé, le manda unos papeles urgentes. Ya tengo que dar. Bueno, pero te pido, por favor, que ya vés a tu tía porque está desesperada. Sí, la llamo. ¿Te hizo la torta de coco? ¿No, la de coco? Sí. Nunca, vos te fuiste y nunca más la hizo. Y porque me gustaba a mí, a vos no. ¿Cómo no? Sí, me parece que me engorda, pero bueno. Sí, le mentí hasta la comida, pero no te gustaba. Solo mírense. Profundamente. Te encanta su perfume. Eva, muy bien. Vos sos un ángel. Estás en plano cerrado, Whistler. Ojo con tu cara. Ya, ya, espérate un momento. Sigo rodando. Sí, sí, cuidado con los rellenos. Profundamente la hueles, ¿ok? Te encanta su perfume. Bueno, vamos. Acción. Huele la Whistler. Muy bien, Eva. La hueles rico. Perfecto. Te encanta. La quieres abrazar, pero no puedes. Brutal. Ahora se acercan. Se van acercando despacito, brutal. Brutal. Y a brotarle el buchongo, es lo que te gusta. Siempre lista. Tengo el sed de cubiertas de emergencia. Con el bolsillo. Crudo. Me la como. Cerquita, cerquita. Están en plano corto. No se besan. Corten. Bueno, señor, ¿cuánto le debo? La vida me debo. Vamos. Cuídate, ¿eh? Dale, va. Sí, Elena, decime. ¿Cómo? Sí. Viajes frecuentes, perfecto. Mandá al móvil 7. ¿Cómo que pidieron por mí? ¿Por el 1? Bueno, ok. Mándamelo por texto y yo me ocupo. Sí. Sí, Diego, está divino. Acabás de hablar con él, Elena. Bueno, no te pongas ansiosa. Ya te dijo que va un ratito para allá. Un beso. Chau, chau. Dejo para avanzada, 28. ¿Qué te quedó? Para que te pasen las... ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué re... guau! ¿Está bien? Lejos, sí, muy bien. Gracias por cerrar mi cámara. No, de nada, de nada. La verdad, te lo agradezco porque me muero si se me rompe la cámara. No, no, no me agradezco. Es mi trabajo. ¿Sí? Sí, soy salvador de cámaras. Ah. Te junto las... Bueno, las fotos, sí. Gracias. No, no, de nada. Yo tengo que seguir trabajando, permiso. Pará, pará. Ah. Digo, ¿podés haber entrado en shock por este accidente? ¿Te puedo invitar a un café un ratito? Eh, no. No, no, porque voy a trabajar. Permiso. Sí. Hijo querido. Hoy se cumple un nuevo aniversario de tu cumpleaños. Y cuando te fuiste te prometí que iba a vengar tu muerte. Y hoy voy a comenzar a cumplir con mi palabra. Martín Montana va a empezar a pagar su deuda. Y en eso me va la vida, hijo. La vida. Pero como este no es el cuarto A. Sí, este es el cuarto A, pero yo no pedí ningún taxi. Ah, bueno, bueno. Disculpe. No, no, pará. No, no. ¿A dónde vas? No, no, pará. No, no, pará. Hoy tropiezo con mi sombra Esclavo de tu ausencia Luzcando en la tormenta una señal Tú, mi luz, mi voz, mi aliento Tú, regresas con la fuerza del amor Tú, la magia de este encuentro El fuego en mi alma despertó Y hoy estamos Viviendo amores cruzados por el tiempo Disculpa, ¿me puedo subir? Sí, 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 subí, sí Necesito ir a una clínica, por favor, urgente Cuidado Despacio Tranquila Sí, Elena, decime Pero si te dijo que tenía cosas que hacer Ahora no puedo, Elena Que ahora no puedo hablar, después hablamos Chao, chao No me siento bien ¿Eh? No me siento bien Está bien, pásate Amor ¿Sabes? La vida solo es un momento Que dura por siempre En la eternidad Siento que para mí es el momento Es cuando te miro Y cuando me ves Es esto un poco blando de fogo, ¿no? ¿Te parece? Sí Ella da divina en cámara Él es brutal Sí, ¿no? Sí ¿Qué sé? ¿Quién es el chico ese que está ahí? Que te está mirando, te está hipnotizando ¿Eh? Que te voy a tener que curar el mal de ojos Y te sigo mirando así ¿Qué? ¿De qué hablas? El chico ese que está ahí Bailando Es divino Es un budicito ¿Qué hago? ¿Querés que vaya yo o yo? Ay, ¿pero qué te pasa, Benito? Parecés desesperado Ay, pero mirá a ella Que suelta de cuerpo Enseguida como rotula Almate vos un poco Andá Andá ¿Parece? Pero claro, no seas antipática Andá Andá Una sonrisa A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Eh Es que me estás mirando todo el tiempo ¿Sí? Sí ¿Y cómo no te voy a mirar? Vos viste lo linda que sos Además, te olvidaste de darme tu teléfono ¿Me olvidé? Sí Sí No lo tengo ¿No? Sí, te olvidaste No No me olvidé ¿Ah, no? No No te lo di nunca y no te lo pienso dar Ah Bueno, sigo trabajando Sí Ojalá Ojalá que el destino nos vuelva a cruzar Ya chocamos una vez ¿Por qué no vos? Claro Puede ser Seguro Adiós Divino Divino ¿No qué? ¿Qué? Ay, por favor ¿Por qué decís? Mira la sonrisa que tenés La sonrisa que tenés Eh, no se puede grabar Ah, sí, la camina Mira Mi al Mi al, por favor ¿Qué es? Ay No, 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 no No, 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 no Ay, por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué vas a hacer? Vos confía en mí. ¿Con vuestro nombre? Tania. Tania, si alguien te pregunta algo, decirle que ya te están atendiendo, yo enseguida vengo. Pará, pará, ¿de dónde vas? No te preocupes, enseguida vengo. No te preocupes. Quiero que me cuentes todo que hiciste. Te voy a contar, te voy a contar todo. Y además te traje un regalo que no lo tengo acá porque quedó en el auto de papá que está en la valija. No hace falta que me tragas nada, mi amor. Así es, así es, para que sepas que me acordé de vos. Sí, te acordaste de mí. Pero bien que has de venir acá a ver a tu tía preferida, te recorriste en media ciudad. Siempre es tan exagerada, ¿no? No exagerada, exagerada soy yo. Decime, le llamo a tu padre, que no sé en qué anda, me cortó el teléfono. Y yo preparé tu comida preferida para que como por la tía. ¿Sí? No venían los dos para que... Milanesa, me muero. Me muero si hiciste Milanesa. Milanesa, pero no te mueras, no te embraza. Ay, no sé cómo te extrañé. Yo también, te extrañé mucho. ¿Cómo mentiroso? ¿Cómo mentiroso? No me extrañaste nada porque ni siquiera una maldita postal me mandaste. ¿Maldita postal? Pues ya no anda más. Mirá, tengo la tablet acá, te voy a mostrar las fotos. Y vos tendrías que amigarte con la computadora. ¿Sabés que la tecnología no es la mía, Diego? ¿Y esa foto? Pensé que la habían guardado. Sí, yo la había guardado, pero tu papá me pidió que la ponga ahí. No sé si le hace bien estar rodeado de tantos recuerdos. Bueno, ya viste cómo es con ese tema. Sí. No me queréis nunca más de acá. Yo tampoco. Igual nos vamos a seguir viendo en Buenos Aires, ¿no? Obvio. ¿Y vamos a estar juntos para toda la vida? Para toda la vida. Eh, yo me voy a bañar que, nada, tengo que salir. No, pará, 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 pará. ¿Cómo te vas a bañar y salir? Recién acabás de llegar, no me contaste nada todavía. Tía, ¿vos sabías que yo te quiero mucho? No, no sé. Bueno, ahora lo sabés. Mirá, acá podés ver todas las fotos. Yo te las dejo así preparadas, vos vas pasando y vas viendo las fotos y de a poco te vas amigando con la tecnología. Te quiero. Chanta. No, 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 no. Tranquilo. Un segundo. ¿Está el pelo? Lleve a este paciente a cirugía urgente. Va a estar todo bien. Hola. Sí, sí, estoy en una clínica. Sí, está todo bien. Rara, me siento rara. Ok. Ok. ¿Qué vas a hacer? Te voy a limpiar la herida. ¿Te duele mucho? Sos médico, ¿no? Tranquila. Confíeme. Te lo meto. Ya está. ¿Estás bien? Gracias. Ahora, cuando venga el jefe, le vas a contar todo. ¿Está clarito? Qué lástima haber tenido que llegar a esta instancia. ¿Cómo te hiciste tratar? Odio la violencia, pero no me dejas alternativas. Yo te abrí las puertas de mi casa y te traté como un homa de la familia. ¿Y cómo me pagaste vos? Robándome. Quedándote con lo que me pertenece. ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Digo, a lo mejor la persona con la que discutiste está en tu casa Cualquier cosa puede pasar Bueno, si quieres yo puedo acompañarte Por favor Mirá, tranquila que yo espero que vos me digas y me voy Está bien, ponete cómodo ¿Hola? Sí, en el departamento Sí, no, no me cosieron la herida Sí, me pegaron la herida Sí Sí, estoy bien Sí, estoy segura Muy segura ¿Te gustan las fotos? Me encanta Es... es muy buena ¿Te pasa algo? No, no, no me hagas caso No Está todo bien Bueno, yo me voy Sí No sé cómo pagarte todo No, no me tenés que pagar nada No No Cualquier cosa que necesites acá está mi teléfono De todos modos, Mariana, podés sacarte la culita que tenés puesta Gracias Nada Bueno ¿Te llamás Martín? Sí Qué lindo nombre No, no quiero meterme en tu vida Pero la persona que te golpeó es... Sí Está todo bien Gracias por preocuparte Gracias Adiós Gracias Hola Ramiro Ah, Martín Necesito verte A ver, seguíla ¿Ahí? Sí A ver Está bien, Martín No tenés nada Yo te dije que me sentía bien ¿Eh? Estoy bien, ya sé Sí, también me dijiste que viste una mujer parecida a Agustina Y... No, que lo dijiste varias veces Pero no Lo que pasa es que fue distinto Esta vez fue distinto, Ramiro A ver No fue parte de un sueño Una alucinación No, no, no Se me subió a mi taxi ¿Eh? La traje hasta acá porque tenía un corte La tuve que curar yo porque esta clínica era un caos Ah, es un caos La clínica ¿Y por qué no volvés? Ejercé Necesito a alguien de confianza No, no, no Te lo pido, por favor No habremos más del tema No quiero volver a la medicina Acerca, Martín Martín Vos sabés que esa mujer no puede ser Agustina, ¿no? Ya lo sé Pero cuando la vi Cuando la vi Sentí que estaba con Agustina Te lo juro Fue algo tan especial Tan fuerte Por eso tuve la necesidad de llamarte De contártelo para que me contengas Porque no, no No, mire Es así como si te hubiera algo con Sergio Te miro, te miro Te estoy escuchando además Bueno, ahora estoy mejor Bueno ¿Me puedo ir ya? Mirá Antes vamos a cambiar la medicación ¿Qué medicación? ¿Por qué medicación nueva? Porque con esto vas a dormir bien Pero estoy durmiendo bien, Ramiro Lo sé Pero con esto vas a dormir mejor Hola Pasa Esta es mi casa Bueno, linda Es la casa Tenía tantas ganas de verte Yo también Tantas También Te extrañé ¿Vos? Un montón ¿Sí? ¿Tenías ganas de verme? Muchas ¿Cuánto? Muchas, muchas ganas ¿Cuánto es mucho? Mucha ganas Se me hizo muy largo Muy largo, Diego A mí también Señor Acá está la información que me pidió Ah, bien Muy bien Hay varias fotos, ¿eh? Bien Ya tenemos tu reemplazante Arriba Bueno, ok Entonces lo que va para mañana Sí, el buen uno es Martín Montana No, no se preocupe Que a primera hora lo tiene por ahí Hasta luego ¿Y Diego? Ah, Diego Diego no estuvo ni dos minutos acá No sé Se tenía que ir Y salió rajando Ni siquiera la torta que le hice Pero vos ¿Te parece? ¿Qué te pasa? Nada Ay, Martín Te conozco, dale Tenés una cara terrible ¿Qué te pasó? Lo sé, pero No, estoy hablando con Ramiro Y surgió el tema De Agustín A lo mejor es eso Y no el recuerdo Pero estoy bien Estoy bien Entiendo Mira, Martín Yo sé que Ramiro es amigo tuyo Hace muchos años Pero parece que no estaba Bueno que estén hablando Todo el tiempo del pasado Agustina se murió Discúlpame que sea tan crua Y tan directa Para decírtelo Sé que cuesta aceptarlo A mí me pasó Era mi hermana Mi única hermana Pero lo acepto ¿Qué me estás queriendo decir, Elena? Yo ya sé que Agustina se murió Pero no por eso la voy a sacar De mi cabeza De mi corazón De mi vida Yo fui muy feliz Con tu hermana, ¿sabes? Y a mí me encanta recordarla Yo ya sé que Agustina era única para vos Bueno, todos somos únicos Ella, todos No hay dos seres iguales Sí Claro La realidad es lo que te quiero decir, Martín Es que No podés estar Todo el tiempo atado a recuerdos Pasaron muchos años ya Pero, dejáme un poco Si llegan a ir, diga Avísame, dale Vale Qué linda que sos Están bien Están bien Esperá ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, sí ¿Querés que vayamos a tu cuarto? ¿Estás más cómoda? No No, a mi cuarto no No, estoy ¿Tenés ganas? Sí, sí tengo ganas Pero te tengo que decir algo ¿Qué? Que tengo miedo que venga mi vieja ¿Entendés? Si viene mi vieja me muero Ah, está bien Está bien No te enojes, Diego No, no me enojo No me enojo En España yo vivía sola, acá no Está bien ¿Está bien? Mejor, a ver, cómo lo... Después Pero pará No me busques No me busques Es que no aguanto Vamos a hacer una cosa Nos vemos otro día Mañana 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 Mañana, dale Un rato largo Sí, sí, un rato largo ¿Me llamás? Te llamo Te llamo, dale Que no pases mañana Sí Vamos Eh, Mauricio Te digo, una cosa ¿Qué? Me encanta que estés acá Sí, a mí también Bueno, paremos, paremos Sí Vámonos Sí Vamos Ojalá que el destino nos vuelva a cruzar Ya chocamos una vez ¿Por qué no vos? Vamos, Luchi Así que este es el famoso carajillo Famoso Me lo enseñó un gallego ahí en un bar de Madrid Ahora, vos te pensás que vas a España Y descubrís la pólvora de repente, ¿no? Porque, digo, yo el carajillo Lo tomé con unos amigos míos hace 20 años En un bar de cuartas de barracas ¿Vos está? Claro Claro No, pero este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien ¿Sabes qué me gusta? De verdad, te lo digo Que fuiste a España y te acordaste de mí Y estas cosas, estas pequeñas cosas Son las que hacen la diferencia Porque además te salió muy rico Me salió fenomenal Viejo, me encanta verte bien No me gusta cómo estás triste Y siento que por ahí Es un momento para que conozcas a alguien ¿No? Una mujer Espera, espera un poquito Yo porque yo te doy el pie a vos Y vos acelerás a 120 Pará No, no acelero Hace 15 años que pasó la verdad Es un momento que Para que te vuelvas a enamorar ¿Y vos? ¿Qué? Digo, conociste a alguna mujer ¿Te enamoraste? ¿Eh? ¿Alguien que te mueva En las estructuras sentimentales? Sí, sí Si conocí a alguien Yo no lo puedo creer Me hago 14.000 kilómetros Me vengo hasta España Escuchame una cosa ¿Qué? Son 10.000, no 14.000 Bueno, 10.000 Siempre decís 14 Bueno Y en vez de estar con una española Estoy con una argentina Yo no lo puedo creer ¿Algún reclamo? Ninguno Es lo mejor que me pasó en el viaje Qué bárbaro Qué bárbaro Lo que es el destino Es increíble Sí, la verdad que sí Y hablando de destino ¿Vos necesitas que te ayude con los taxis? Sí Sí Dos o tres días por semana Puede ser Sí Pero la facultad es la prioridad Te lo pido, por favor Es la prioridad Es la prioridad ¿Y? ¿Hay mucho laburo? Sí, bien Bien La verdad es que bien Además mañana tengo una reunión Con un tipo que quiere unos viajes frecuentes Parece que hay buena plata Ah ¿Viene ahí? Sí, sí, sí Carajillo Carajillo Seguro Años Años Añad Años ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Sí, me encanta. ¿Qué querés? ¿Un recuerdo mío? Me encantaría. Me encantaría que contaras cómo la pasaste entre vacaciones. A ver, ¿qué decirte? ¿Te pasó genial? ¿Sí? Sí, te sentí linda. Amada. Bien. Suave. Hola. Fue darte lo más que tienes. ¡Bravo! 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 ¿Viste, mi amor? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dieguito! Mi hijo está a la comida. ¿Cuándo no ves a papá? Sí, voy. Sí, voy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La vida. ¡La vida. ¡La vida. ¡La vida. ¡La vida. ¡La vida! ¡Ema! ¡Ay, mamá! ¡La vida. ¡Ay, bueno! ¡No! ¡La vida. Mirá la última, mi amor. Un poco más baja hubieras excusado cuando entré. Qué cortamambos que sos, mamá. Sos una corta... Ni importa, igual, ni importa. Haya paz, que reine la paz en esta casa porque hoy es un día muy especial. Así que te perdono. ¿Vos me perdonas a mí? Ah, eso sí está bueno que vos me perdones. ¡Ay, te amo, mamá! ¡Ay, mi corta! Ya, no me vayas a ver. ¡Ay, Dios! Me haces cosquilla, tonta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto estado de euforia? Chocaron los planetas y yo no me... Chocaron los planetas, mamá. No, en serio. Sí, literal. A ver. Venus, el planeta del sexo. Y Marte, rojo, pasión. ¿Es Marte el rojo? ¿El de la pasión? Es Marte, rojo. No sé si es pasión, pero bueno. O a Júpiter. Marte, Marte y Venus, chocaron y... Llegó, mamá. ¿Quién llegó? Él llegó, mamá. Él, ¿quién es él? A ver, o vamos a juzgar a las adivinanzas toda la noche. Ok. Mi hombre. Tu hombre. Mi hombre, mamá. El chico de Madrid. Estuve toda la tarde con él. Ah, ¿y dónde se vieron? Acá. ¿Acá en la casa? Acá en la casa. Cuando dices que se vieron acá en la casa, no me quiero imaginar que... Imagínatelo. No, no, no. Emma, Emma, habíamos quedado en un trato, un trato que es sagrado porque la casa se respeta. Relax, Che. No, madre. No pasó nada. Júrame que no pasó nada. Te lo juro, mirá. Juradísimo. Mirá que si no es verdad te quito las condiciones. Mamá, no me tenés que quitar nada porque yo nunca miento. Es divino, mami. Llegó con una onda. No sabés lo que es. Estoy enamorada, mamá. Y si vos lo conocieras, te enamorarías de él. Bueno, bajemos un poquito a la tierra. Trabajé todo el día, mi amor. ¿Qué hiciste para cenar? No. No tienes perdón de Dios. Otra vez pediste delivery. Y no tiene cambio. ¿Le das plata con cambio? Bueno, ya está la comida. No. ¿Qué haces el punto que lo comí estas milanesas? No tenés una idea. No te podés fijar, ¿eh? ¿Cómo te malcriamos en esta casa? Ay, porque te extrañé mucho, mi amor. Sí, yo también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sobre todo. Estas milanesas, por Dios. Pero en España se come bien, ¿no? Se come bien. ¿Sí? Pero como esto, en ninguna parte del mundo. Yo soy un porfano. Sí, bueno, ¿me podés convidar una milanesa a mí? ¿Comida? ¿Comida una milanesa a mí? Ah, te quedé conmigo. No, de una fuente, está bien. Bueno, me están vaciando. Me están vaciando. Escuchame. ¿Estás desesperando? Milanesa es así no exigido, ¿no? No, solo la gente. ¿De si la tía es claro? ¿Qué chas por? ¿La tía? La tía. ¿La tía? Tiene un plus. Si no, la tía no es milanesa. Obviamente. Permiso, señor Moretti. Llegó la persona que estaba esperando. Señor Montana. ¿Cómo le va? Qué gusto conocerlo. Igualmente. Siéntese, por favor. Sí. ¿Desea tomar algo? No, muchas gracias. Preferiría que habláramos directamente del tema por el cual me llamó. Mi secretaria me dijo que se trata de unos viajes frecuentes. Me gusta la gente directa. Los que no dan vuelta. Bien, bien. Nico, 40 minutos para dos tachos, viejo. Escuchame, pero te pedí luz de supermercado, luz de pizzería. No se puede creer. Si sabía me iba a quedar grabando ahí en la vereda que hay sol. No se puede creer. Cinco minutos tenés, ¿eh? No tenés un minuto más. Cinco minutos, Lucita. Ah, sí, seguro. Cinco minutos, sí, sí, sí. Bueno, ya sabés que era el plano. Hombros, cara, después un americano y cuando la mandé a levantar, levantás un poquito la cámara y le hacemos un plano entero, ¿te parece? Después un poco de movimiento. Benito. Benito. Sí. Venía. Decime. ¿Cómo se llama la chica? Ah, ni idea. No tengo idea. Perdón. A ver, ¿cómo te llamás? Sofía. Sofía. A ver, tapále un poquitito acá la ojerita. Eso, tapále listo, ya está. Párate, Sofía. A ver el pelo. Sí, no, las puntas están... Vamos a dejarlo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando Luchita, que es la diosa rubia que está ahí, dice acción, te cuento para que te enteres. Lo que vas a hacer es sonreír a cámara, presentas el perfil izquierdo, volvés a cámara, sonreís, el perfil derecho, volvés a cámara, sonreís. Y luego, haces una presentación cortita, no hace falta que digas nada demasiado ocurrente. No, stand-up, please, que me pone muy nervioso. ¿Ok? ¿Un vasito con agua? No, no, gracias. Perfecto, vale. Bien, ya, ya estamos. Ya, listo. Sofía se llama y está aterrada. Ay, pobre, con lo linda que es. Bueno, silencio. Silencio, por favor. Manda acción. Nico, acción. Hola, Silencio. Bueno, pero ya te mandé el presupuesto. Ok, que mandes el paso. Ahí va. Mamá, perdón, perdón, no sabía que estaban grabando. Estoy con el presupuesto de la publicidad de los vinos. ¿Qué querés que haga? Bueno, buenísimo. Te necesito vos, Benito, vamos. Ay, la chica no ha mandado. Se me falta acá. Llevo la bolsa. Disculpa, mi amor. Acción. En realidad, mi empresa lo que está necesitando es algo así como un servicio de mensajería, ¿no? Entrega de valores, de documentación. ¿No quiere tomar algo, de verdad? Estoy muy bien, gracias. Los volúmenes que movemos son pequeños, pero esencialmente lo que necesitamos es gente de mucha confianza para hacerlo, ¿sí? Sí. Sí, sí, claro. Ahora, digo, en algún momento probó con una empresa de seguridad, estas que tienen transporte de caudales, a lo mejor eso es lo más indicado para... Dime lo diga. Claro que lo probamos. Y nos salió pésimo. Nos robaron, no. Así que vos lo escuchas, sí, sí. Dijeron que fue algo ocasional, que nos tocó en suerte, pero averiguamos y fue una... la vida los mismos empleados de la empresa. ¿Quién creen? La verdad que yo ya no sé qué pensar, sinceramente. Yo invertí mucho tiempo en este país. Ayudé mucho a su desarrollo, Samé, pero estoy un poco cansado. Mis amigos se aburren de decirme que, bueno, que deje todo, que no invierta más, que trate de gozar de la vida. Pero yo no puedo dejar de trabajar. Esta es la realidad. Claro. Además, si dejar de trabajar y cerrar todo esto, mucha gente quedaría en la calle. Y eso sí, me quitaría el sueño. Concretamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy simple. Nosotros le hacemos el llamado, usted viene y le damos el maletín con la documentación y le entrega a destino. Así de simple. Pero como le dije, lo importante para nosotros es contar con personas de confianza. Sí. Y yo tengo las mejores referencias de usted. Gracias. ¿Le puedo ser sincero? Por supuesto. Usted inspira confianza, seriedad. Y mucha. Combina bien los colores, ¿eh? Tiene buen gusto. Pero para este trabajito me gustaría traje, corbata. Le voy a enviar mis astres. ¿Le parece bien? Está todo bien. Voy a mandar a subir un poquito el contra. Nico, vení acá. Hazme un favorcito, mira. El contra, me lo subes un poco, así despegamos a la modelo del fondo. ¿Está bien? ¿Está bien? Mi nombre es Diego Montana, soy estudiante de medicina y en mi tiempo libre me gusta hacer casting de publicidad y cine. ¿Qué haces acá? Eh, ¿anotaste mi celular o lo repito? 15-5-5-5-5-5-0-0-7. Llámame. El bailecito también. Me puedo jabonar. Voy a saber lo que hago. Esta es su primera entrega. ¿Puedo saber cuál es el contenido de... Ni lo intente. La cerradura es inviolable y la combinación solo lo saben aquellas personas que necesitan saberlo. Discúlpeme, señor Moretti, pero en estas condiciones no puedo aceptar el trabajo. Ah, pero qué pena. Espero, sinceramente, que lo reconsidere. Así no. De esta manera no podemos trabajar. Lo siento mucho. Que tenga un buen día. Bueno. Él es el señor Montana de Quintiablé. Ella es... Tania Chile. Mucho gusto. Encantado. Precisamente el señor Montana me estaba diciendo que iba a rechazar el trabajo que le ofrecí. Qué pena. Contábamos con usted. Yo espero que de verdad lo reconsidere. Pero bueno, podés acompañarlo hasta la puerta. No. No, no hace falta. Prefiero irme solo. En tus ojos y la calma Mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel Mil razones para amarte Te siento así Tan cerca de mí Bien. Si no es hoy, será mañana. Lo importante es que el plan ya está en marcha. Lo voy a enamorar y lo voy a dejar. Y cuando esté sufriendo como un perro por mí Voy a matarlo.